Por segundo año consecutivo y con el fin de promover la moda nacional, ocho equipos del mundo de la moda, cine, música, cocina, automovilismo, televisión, teatro y lifestyle, se dieron cita en ocho stores en la colonia Condés para competir en el segundo rally organizado por Chema y Juanchi Torre, presentado por Cadillac y patrocinado por marcas reconocidas, entre ellas Pantene, Ciel, Fishers, Jack Daniels, Somi y Heineke. Una vez más estamos en ocho acá en el segundo rally, ya que se hace, estamos con Leche, estamos con Chema, ¿qué tal? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se ve la onda? Hoy acá en el rally ocho. Pues muy contentos, la verdad es que es el segundo rally, lo dejamos de hacer un año y la misma gente como que nos lo pidió, las mismas marcas y ya lo vamos a ir institucional, lo vamos a ir cada año y pues muy contentos porque además es un evento de amigos, es un evento que a todo el mundo le viene como a dar buena energía al ocho y a la moda nacional justamente que es como la temática final y todos como muy entregados que de eso se trata, ¿no? Prueba Cadillac, agencia Cadillac Polanco, realizaron comercial vendiendo en Cadillac de manera creativa y con ropa de ocho. ¡Suscríbete al canal! Prueba PlayStation PS Vita, Sony Plaza Antara, crear el mejor avatar en el menor tiempo posible con PS Vita. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están haciendo en este momento? Cuéntanos. Están creando el avatar de nuestro equipo y el que quede más chido es el mero, mero petatero de Fishers and Wheels. Pero qué nervios, cada quien no tiene que diseñar, qué horror. ¡Vámonos! Ya. Ya se quiere ir el equipo, está casi listo. ¡Moharra, Claudia, a punto de acabar! ¡Vamos, vamos! Saludos de Rocío Verdejo y Bianca Calderón a todos en CYATV. Prueba Fisher, Fishers Polanco. Dar servicio a los clientes de Fishers. ¿Qué ganas, oye? Pues tranquilos, la verdad, llevándolas leve, como la vez pasada. Me echando relajo, que es lo bueno. ¿Dónde van? Vamos a Antara. Antara. Se agarra así. ¡Vámonos! ¡SAY GIA TV! Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la prueba más intensa, lo que más lo has emocionado, lo que más están ahí? La de Ciel, porque fue darle la vuelta a la botellita y aquí nos raspamos todo. ¡Uy! A ver, mostrándole a la cámara, como, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? Oye, ¿sabes qué? Teníamos que darle vuelta a las botellas y luego meterlas como a un contenedor con tres círculos. Entonces, como lo quisimos hacer tan rápido y darle vuelta al mayor número de botellas, que pues, ahí como, ahí ni lo sientes. Ya está, después me vi y no hay nada que la salivita no cure, ¿eh? Vamos muy bien. Hemos estado en un par de pruebas, hemos encontrado ya los equipos y todos están como con toda la furia de hacer la mejor prueba. Y está muy competitivo, estamos contentos con eso.